En la ciudad luz, en la ciudad marcada por las vanguardias artísticas, ahí llegó la hora de hacer ondear nuestros colores, de mostrar el color que llevamos en el corazón, ese color de nuestra identidad, ese color de las bugandilias que se convirtió en la aportación mexicana al mundo de la moda. Llegó la hora de vestirnos para la victoria, porque ante ella todos somos iguales. Llegó la hora de tener fe, la hora de tener esperanza, de colgarnos milagros, también colgarnos medallas. Llegó la hora de mostrar al mundo nuestra riqueza, nuestra diversidad, nuestra tradición, nuestra pasión, nuestro orgullo de representar a una gran nación. Esa victoria alada que nació en Francia y llegó a México en 1910 para erguirse como testigo de la sinergia entre estos dos países y reivindicar nuestra independencia. Una victoria propia confeccionada con más de 1.200 manos mexicanas que Men's Fashion ha creado para representar la excelencia, la dedicación, la singularidad de nuestros atletas. Llegó la hora de vestirnos de gala para los Juegos Olímpicos de París 2024 con la victoria alada, una victoria mexicana, una victoria de todos.